Bueno, este es un videito que te queremos hacer, va a ser como un videoblog, medio pizarreado Y queríamos hablar sobre plata, plata, o sea, ¿cuánto está dispuesta la gente a pagar para que hagas cosas? ¿Cuánto está dispuesta la gente a pagar para que hagas cosas? Ayer estuvieron dispuestos a pagar 20 pesos, ¿podés creerlo? Tipo, 20 fucking pesos, por nada Tipo, no te compras ni un combo en Mac, nada, no, ni un trago ¿Con qué te sacas el gusto a mierda después? Mal, o sea, de onda Yo digo, tipo, 20 mangos no son un carajo Si es a poner plata, poné plata, tipo, es un vuelto eso No se diga, él fue el afectado igual, eh, no yo A mí me ofrecen más generalmente Bueno, porque vos sos una puta También Y no, no sé, habla, ¿cómo te sentiste? Y la verdad, bueno, estábamos bailando Les explico la situación Estamos bailando Se acerca un viejo pelado Pelado, sin pelos Y bueno Ay, qué horror Bailamos con Santi Como siempre Y nos queda mirando, ¿no? Mucho tiempo Como media hora Hasta que, bueno Me agarra y me pregunta Si era activo ¿Me podía hacer un pete por 20 pesos? Un degenerado Y un pobre Mal Tipo, no tendrían que dejar a esa gente entrar en los boliches Tipo, tendrían que pedir documento Y tendrían que, tipo, dejarte entrar con una cantidad de plata determinada Tipo, acá con documento entras y con un mínimo de, no sé, mil pesos, ¿entendés? Mil pesos, obvio Acá no entras Porque después te ofrecen 20 mangos, ¿entendés? ¿Y qué haces después? ¿Te compras un trago y qué? ¿Cómo te vuelves a tu casa? Caminando ¿Te va a llevar? No, no te va a llevar Porque no tiene Tiene 20 pesos para darte Pero seguramente con esos 20 pesos no se puede comprar un auto No puede comprarse una bicicleta Entonces, tipo Si te ofrecen 20 mangos Tipo, el chabón se vuelve un bondi ¿Entendés? ¿Y vos cómo te volvés caminando? Tipo, ¿qué sos? ¿Entendés? O sea, no Me parece una desubicación total Que te miran Y te digan Tengo 20 pesos No Tipo, no 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 Arre No Todo bien Pero no 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 O sea ¿Querés algo? Tipo, ponete ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pagaría? No Yo no Yo no No vendería Ay, dejate de joder, boludo, dan un millón de mangos y decís que no No Ay, ¿sí que no? No Así que nada ¿Cuántos estados? Por un pete Por un blowjob No sé, 500 pesos lo pensaría mucho Mentira, yo lo negué Pero Mil más cinco No, sí, depende de la persona Depende, obvio, si bien es gratis Así me hice eso, güey No sé Sí, ya te lo dijeron y bueno Güey, pero fue un viejo Pero no cobraste la otra vez ¿Qué cosa? ¡Ay, basta! ¡Hola! Bueno, fue porque estaba mal Basta Así que nada, coméntenos sus experiencias Tipo ¿Cuánto aceptarían para hacer algo? O cuánto le pidieron Bueno, digan cuánto les ofrecieron Y cuánto aceptarían que les paguen Así que nada Si están viendo este video, comenten, please Haar flip Haar flip